Hola amigos, hoy quiero hablaros de la que para mí es la mejor máquina de afilado que he comprado hasta la fecha. Es una lijadora de banda de la marca SPTA que utiliza unas cintas abrasivas de 3x18 pulgadas. La ventaja que me ofrece esta máquina con respecto a otras es la superficie plana sobre la que se puede apoyar el cuchillo a la hora de afilarlo. Esto es una diferencia con el WorkSharp, son máquinas que no son excluyentes entre sí, son complementarias, pero mientras el WorkSharp nos permite dar unos filos muy precisos a mano alzada con un acabado convexo, este nos permite trabajar biseles planos y eso en según qué cuchillos es una ventaja. Sobre todo en cuchillos japoneses los que hay que desbastar el bisel cada vez que se afila. En un cuchillo japonés tradicional con un filo de un solo bisel, cada vez que tenemos una mella, tenemos para afilar el cuchillo que vaciarlo a la vez. Hacerlo a mano anteriormente pues lo solía hacer con placas de diamante y claro, desbastar 2-3 milímetros de acero a mano alzada con una placa de estas es un suplicio. No solo se destroza la placa, que no es precisamente barata, sino que te puedes tirar horas y acabar con las manos, las muñecas, los codos hechos polvo. Esta máquina de aquí, que es más barata incluso que esta placa, lo que nos ofrece es eso. Una superficie sobre la que va a pasar una cinta de abrasivo y sobre la que podemos apoyar en plano y hacer presión contra ella un cuchillo. Bueno, para fijar esta lijadora de banda y que sea cómodo trabajar con ella, nos trae dos pequeños sargentos que van enganchados en el cuerpo de la máquina. En principio el diseño está preparado de tal manera que se anclen dos de un lado al borde de una mesa para trabajar con ella. Voy a enseñaros el apaño que he hecho yo aquí y os enseño cómo la monto yo en el taller. Como os decía, a pesar de que esto está pensado para anclarlo desde un solo lado, me parece que la estabilidad que da utilizar solo uno de los lados de la máquina para sujetarla es poca. Aprovechando que tiene tanto para anclarla por un lado como por otro, yo lo que me he fabricado en el taller, lo que me entretuve en hacer ayer, fue un pequeño cuadradito a la mesa, que esta porción ni me va ni me viene, que tenga el hueco. Pues como digo, en esta mesa le hice este pequeño cuadradito para poder anclarla por ambos lados. Entonces, con este ingenio que he hecho aquí, un poco chapucero, pero bueno, para hacerlo a mano alzada, con un taladro, con brocas y con una lima, no está tan mal. Mientras sirva, adelante con ello. Bien, entonces, con este pequeño apaño y con un pequeño recorte que he hecho aquí en el lateral de la chapa, que ahora os lo enseñaré por el otro lado, puedo tener esta lijadora de banda bien apretada y bien sujeta sobre la mesa. Vamos a apretarla aquí bien, que no se mueva en absoluto. Y aquí ya tenemos nuestra estación de trabajo bien firme y bien sólida. Al trabajar con esta máquina tenemos que tener un par de precauciones. La primera es que al poder trabajar con lijas de grano muy vasto y a unas velocidades relativamente altas, vamos a calentar la hoja del cuchillo. Para evitar que se sobrecaliente, lo que tengo aquí es una cubeta con agua, en la cual voy remojando la hoja del cuchillo cada poco tiempo. Es parecido a cuando trabajamos con el WorkSharp y vamos remojando con un papel con agua, simplemente para evitar que se sobrecaliente. No es algo de lo que haya que preocuparse excesivamente, pero sí que conviene tener la precaución. Sobre todo cuando desbastamos mucho acero, cuando comemos mucho metal, que vamos a estar bastante rato con el cuchillo apoyado contra la cinta. Pues cada poco tiempo, a remojo y a seguir trabajando. La segunda precaución es que descubrí el otro día, probando la máquina por primera vez, que al quitar tal cantidad de acero tan rápido de la hoja del cuchillo, en ciertos tipos de aceros, no sé si en todos, pero sobre todo para los cuchillos japoneses, que es para lo que más utilidad tiene esta máquina, comienzan a oxidarse cuando terminamos, justo después de haber terminado de afilarlos con la máquina. No sé exactamente el por qué, imagino que al quitar tal cantidad de acero, dejar el acero desnudo de debajo, no da tiempo a que se forme una capa estable con los elementos del ambiente, con el oxígeno sobre todo. Que alguien me corrija por los comentarios si es así, pero vamos, básicamente al terminar de afilar, el bisel que hemos trabajado comienza a oxidarse. Igual que cuando sacamos el cuchillo de un baño de ácido, una capa ligera de aceite, en este caso WD40, que es el que yo suelo utilizar, aunque cualquiera os sirve, os ayudará a prevenir que se forme esa oxidación. Lo dejáis un rato simplemente, luego lo podéis retirar y quedará estupendamente. Pero sí que hay que tener esa precaución y sobre todo no os asustéis si veis que se empieza a oxidar la hoja. Como digo, un poco de aceite y sin más. Otra precaución a tener en cuenta es que esta lijadora de banda es bastante más ruidosa de lo que estamos acostumbrados. Bastante más que el Worksharp, de hecho. Así que aquí, aparte de la protección ocular que llevo normalmente, habría que llevar protección respiratoria, lo mismo me da que sea una máscara de estas que cualquier otra, pero levanta bastante más polvo que el Worksharp y además hace bastante ruido, con lo cual protección ocular, protección respiratoria y tapones para los oídos. La seguridad, como siempre, es lo primero. A la hora de cambiar las lijas, a la hora de ponerlas y quitarlas, el mecanismo no puede ser más sencillo. Hay una palanca con un resorte que acorta esta polea y nos permite dejar la anchura, la holgura suficiente como para meter la lija. Una vez que está en posición, apretamos y ya queda sujeta. Para trabajar con la máquina tenemos aquí abajo una pequeña ruedecita que es un selector de velocidad. Esta máquina tiene seis velocidades distintas. Yo por defecto estoy trabajando en la quinta, es una que me da un buen resultado. Y para no tener que tener apretado el gatillo continuamente, pues tiene, como la mayoría de máquinas de este estilo, un pequeño botón para dejarlo fijado. Para soltarlo simplemente volver a apretar el gatillo y ya está. Vamos a probarlo, esta máquina, vamos a probar qué tal el resultado nos da con este Deva que tengo como encargo para restaurar hace tiempo. No sé si se verá desde ahí con la cámara, pero tiene una mella considerable. Vale, prácticamente dos milímetros de profundidad, quizá tres. Y esto, pues bueno, equivale a tener que comer toda esa misma anchura en profundidad a lo largo de todo el bisel, desde la base hasta la punta. En un Deva con un grosor de lomo como este y con una anchura de bisel como esta, pues eso es muchísimo metal que quitar. Hacer esto a mano sería prácticamente imposible. Entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta maquinita para conseguir corregirlo sin morir en el intento. El vídeo completo de la restauración de este cuchillo lo dejaré enlazado en los comentarios y lo podréis encontrar entre otros vídeos del canal. No sé si lo subiré antes o después que este, pero lo podréis encontrar porque, como digo, os dejaré el link. ¿Por qué el WorkSharp tampoco es un sustituto de esto, ni este es un sustituto del WorkSharp? Por ejemplo, en el lomo, que se nota que le han dado golpes a este cuchillo, que ha sido un poquito maltratado a lo largo del tiempo, si lo intento trabajar con el plano de esta lijadora de banda, lo que va a hacer es precisamente comerme en plano. Ahora, como es un poquito curvo y como me interesa que sea un acabado, que sea bonito, que sea estético, el lomo de este cuchillo, en su correspondiente vídeo de restauración, lo trabajaré con el WorkSharp para que la banda sea molde un poco a la forma del lomo. Lo veréis en el vídeo de restauración, en exclusiva de este cuchillo, sin más injerencias de otras máquinas ni otras explicaciones, pero quería comentarlo aquí. Como digo, vamos a empezar con esta máquina y vamos a ver el resultado que da, que ya os adelanto que es muy bueno. Vamos a empezar con esta máquina y vamos a ver el resultado que es muy bueno. Vamos a empezar con esta máquina y vamos a ver el resultado que es muy bueno. Vamos a empezar con esta máquina y vamos a ver el resultado que es muy bueno. Bueno amigos, pues después de un rato trabajando con él, este cuchillo ya no tiene mellas ni tiene nada. Todavía se podría suavizar un poco más el filo, se podría dejar con un bisel único plano en vez del segundo bisel que tiene por aquí abajo. Se le podía quitar este pequeño brillo que le ha quedado de una pasada un poco a desmano, pero bueno, la verdad es que el desbaste que le hemos hecho con esta máquina, este cuchillo para quitar todas las mellas que tenía, ha sido un trabajo a conciencia. Ha llevado su tiempo, pero ha quedado bastante bien. El remate se lo daré a piedras como siempre, pero que esto sirva de ejemplo de lo que esta máquina es capaz de hacer. Ruidosa, hay que mantener bien el pulso porque tira fuerte de la correa, de la cinta abrasiva, pero el resultado que da desde luego es estupendo. Bueno, perdón, yo aquí hablando de ella y la tenía desenfocada. Bueno, como siempre espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien y un abrazo muy fuerte a todos.